buen día cómo andan vamos a hablar en el vídeo de vamos a seguir hablando de el dinero pero en particular y vamos a tratar un tema especial que es la creación secundaria del dinero es un efecto que hace que el mismo se reproduzca y aumente el volumen de dinero bancario en circulación eso se hace a través de un mecanismo que se conoce con el nombre de efecto multiplicador antes de explicarle de qué se trata el efecto multiplicador y antes de explicarle de qué se trata la creación secundaria del dinero voy a empezar por el principio vamos a preguntarnos a qué se dedican los bancos los bancos se dedican a prestar plata a prestarnos plata nos prestan plata ellos no no es que tienen plata propia sino que que utilizan utilizan plata de nosotros los que vamos y depositamos dinero en el banco por ejemplo supongamos que voy yo voy yo voy deposito dinero en el banco va pero cuánto deposito deposito mil pesos deposito mil pesos de capital lo deposito en un plazo fijo lo deposito supongamos que lo depositará a un año eso me va a dar una tasa en este momento del 26,6 por ciento sea vamos a poner el 26 por ciento o sea que sobre mil pesos si yo lo dejó un año en un plazo fijo en pesos me obtiene daría una un interés de 260 pesos con lo cual el monto que yo recibiría dentro de un año sería de 1260 es el monto que yo recibiría dentro de un año este es el dinero que le presté yo al banco correcto porque yo fui y deposito un plazo fijo ahora veamos supongamos que hay una persona que necesita dinero supongamos que santi necesita dinero necesita un préstamo entonces el banco el baile se lo pide al banco bajo entonces cuánto necesita santi y santi necesita mil pesos este es un plazo fijo veamos ahora qué pasa cuando santiago va a pedir plata al banco qué sucede te va a poner el 26,6 por ciento no te va a poner una tasa mucho más alta si te va a cobrar una tasa es muy superior supongamos que te cobre como tasa barata hoy en argentina ponerle que te cobre un 45 por ciento más gastos administrativos que seguramente te cobraría pero te cobraría por lo menos un 45 por ciento con lo cual los intereses que tendrías que pagar santiago serían de ponerte que vuelvo de vuelos todo junto dentro de un año 450 pesos el total que tendrías que devolver dentro de un total tendrías que devolver dentro de un año serían mil 460 pesos lo que quiere decir que el banco sin poner sin arreglar va a ganar en esta sencilla operación la diferencia de entre 2 40 y 4 50 o sea 190 pesos la ganancia del banco en este caso serían 190 pesos ese es el negocio del banco la diferencia entre lo que se conoce con el nombre de tasa activa y tasa pasiva en el caso de para para el banco para el banco esta tasa esta tasa es una tasa activa esta tasa es una tasa activa la diferencia entre esas dos entre la tasa activa y la tasa pasiva es lo que habitualmente gana el gana el banco ahora bien si los bancos pudieran prestarnos el total de los depósitos sin duda lo harían sin embargo el sistema si ellos prestas en el total de los depósitos cuando alguien iría a buscar algo de dinero se encontraría con que ese dinero no está en cuyo caso habría un gran temor porque todo el mundo tendría miedo de que su dinero no esté en el banco se produciría una corrida bancaria y el banco quebraría para evitar eso para evitar que los bancos presten todo el dinero que tienen en sus depósitos que hace el banco central de la república argentina establece un porcentaje mínimo que el banco privado o estatal tiene la obligación de dejar en sus depósitos de dejar en sus bóvedas dejar de dejar inmovilizado para responder a los pedidos de las personas que quieran en su momento retirar una determinada cantidad de dinero ese porcentaje lo establece el banco central de cada país cada 10 mil pesos que reciban los bancos en concepto de depósitos pero el banco central de cada país le obliga a mantener un encaje legal en su bóvedas de aproximando en argentina es aproximadamente del 10 por ciento sólo va variando en cada banco central de acuerdo a la política ejecutando en ese momento es el caje legal en ese caso es el 10 por 100 sobre 10 mil pesos serían de mil pesos el banco el que fuere está obligado a guardarlos mantenerlos en su bóveda mantenerlos en depósitos mantenerlos en efectivo líquido billete taraja ahora que puede hacer que tenía 10 mil guarda 9 mil que puede hacer para los 9 mil restantes obviamente no va a prestar por lo cual estos 9 mil pesos va a tratar de prestárselo lo más rápido posible a personas que tengan el mejor en la mejor carpeta crediticia para asegurarse el cobro y de esa manera disminuir el riesgo pero estos 9 mil va a tratar de prestarlos todo el tiempo bien supongamos ahora podemos hablar una vez que entendimos que se dedica el banco y que es el encaje legal y cómo funciona ahora podemos hablar de qué es la creación secundaria del dinero bien supongamos hay un montón de bancos en todos los países hay distintos tipos hay muchos bancos y vamos a suponer una serie de bancos con acción galicia y cbc que es chino francés el banco francés etcétera empezamos con las operaciones y existen 10 mil pesos que yo tengo yo tengo 10 mil pesos porque me los gané porque vendí una rifa y me gané 10 mil pesos y esos 10 mil pesos yo voy y los tengo efectivamente y los quiero depositar en un plazo fijo para que me dé un interés entonces voy al banco nación y deposito mi 10 mil pesos el banco nación que hacen lo con acción con mi depósito con el depósito de lisa que hace bueno del 10 por ciento porque tiene la obligación de guardarla y hay 9 mil pesos que lo puede poner nuevamente en el mercado para prestarlos para prestárselo también el banco no se dio ese préstamo a paloma de 9 mil pesos paloma utiliza esos 9 mil pesos para comprarse un una moto para comprarse una moto y para ello debe hacer una transferencia al dueño de la moto que tiene cuenta en el banco galicia el sueño del negocio de motos era bautista el banco galicia se encuentra de golpe con los 9 mil pesos de bautista que hace con esos 9 mil pesos el banco galicia inmediatamente lo primero que tiene que hacer es ir y separar 900 pesos como encaje legal separar esos 900 pesos y automáticamente presta los 8 mil 100 a quien se lo presta bueno supongamos que en este caso se los presta valentina valentina recibe ese préstamo de 8 mil 100 pesos y decide irse de vacaciones pagarse unas vacaciones tomar un crédito para pagarse unas vacaciones lo deposita en la agencia de viajes que la agencia de viajes tiene cuenta en el banco y civil que hace ese banco a su vez este banco hace lo siguiente primero en caja ilegal y el resto lo puede poner a disposición de un préstamo en el banco icbc el dueño de la agencia el dueño de la agencia donde valentina compró el viaje vamos a suponer que sea yo y también hace un depósito de plazo fijo con ese dinero que le entra porque lo piensa ahorrar y que hace en seguida el icbc el icbc automáticamente de los 8 mil 100 pesos que tiene resta los 810 y así sucesivamente el banco también esto termina el dinero de john y termina el 10% termina como encaje y presta a su vez a otra persona que lo deposita en un banco 7.290 ese cuarto banco que es el banco francés vuelve a hacer el tema del encaje del 10% y presta el resto así funciona vamos a imaginarnos una situación hipotética en la cual yo quiera en la cual todos los dueños de los plazos fijos que son los importes que están redondeados quieran ir a buscar el dinero todos juntos al banco lo van a encontrar van a tenerlo va a estar en los bancos si todos juntos van a buscarlo cuánto suma en total la cantidad de plazos fijos que hay y yo acá en este pequeño dibujo tengo 10.000 acá más 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 10.000 acá y sin embargo físicos impresos de verdad ¿cuáles hay? solo los 10.000 originales el resto es un dinero virtual es justamente el efecto de la creación secundaria del dinero fíjense que se hizo circular más de 30.000 pesos cuando en realidad el dinero físico real que emitió el banco central es de 10.000 ¿sí? existe una cuenta ahí no vamos a estudiar nosotros de dónde sale pero existe algo que se llama efecto multiplicador que les dice exactamente cuánto es el monto total que hay en ese M2 en esa creación secundaria del dinero de acuerdo al encaje legal la fórmula es la siguiente ¿cuánto dinero se crea según este efecto este efecto multiplicador de creación ficticia de dinero bancaria? bueno seguía por esta fórmula que se llama el efecto multiplicador la fórmula consiste en dividir la cantidad de dinero real que hay en una economía dinero impreso, billete dividido el porcentaje de encaje bancario que establece el banco central por ejemplo si yo tuviera 10.000 pesos como moneda real como cantidad de dinero real que hay en una economía lo divido por 0.10 que es el porcentaje de dinero que el banco tiene que retener en sus bóvedas tendría que en realidad la cantidad de dinero en circulación no es de 10.000 pesos que era el dinero que emitió el estado sino de 100.000 pesos se multiplica por 10 ¿por qué? solo por el hecho de entrar en los bancos eso es lo que se conoce con el nombre de efecto multiplicador o creación secundaria del dinero es casi magia hasta aquí llegamos con este video seguiremos en la próxima profundizando del tema adiós